¿Qué tal? Les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis de un par de divisas. Aquí tenemos principalmente el dólar americano. Vemos que tiene un fuerte movimiento alcista. En la gráfica diaria tuvo una corrección. Una continuación alcista penetrando los máximos alcanzados en la gráfica. Actualmente estamos en un movimiento de rango. Sin embargo, ¿cuál es el nivel clave especialmente para los traders de forex a corto plazo? Y por ende, ¿cuál es el nivel clave en el par de forex, euro, dólar americano? En la gráfica de una hora podemos ver esta vela con el rango extra extendido. Enorme cantidad de volumen. Vemos como el precio regresa prácticamente a la base de la vela. Justo en ese nivel tiene una reversa de tendencia y un movimiento alcista. Lo mismo podemos ver en el euro dólar americano. Aquí tenemos una vela con un rango extra extendido. Claro aumento en el volumen. El precio regresa cerca de la base de la vela y ahí nuevamente tiene una reversa. Por lo tanto, esto es lo que estábamos esperando, ya que en la gráfica diaria claramente tenemos un movimiento bajista, por lo que esperamos una corrección para tomar trades bajistas a corto plazo de alta probabilidad y volvernos a unir a la tendencia. En la gráfica de 15 minutos tenemos un movimiento de rango en la sesión asiática. Por lo que esperamos en la sesión europea es un movimiento falso alcista con puntas alcistas y una reversa para unirnos a la tendencia bajista. Prácticamente lo que tuvimos en el dólar americano, dólar canadiense. Lo podemos ver más fácil con esas cajas de tiempo. Vemos un movimiento de rango. Antes de la sesión europea, movimiento falso alcista. Tres velas alcistas, reversa de tendencia, tras lo cual viene un continuo movimiento bajista. Aquí tenemos la liquidación de dicho movimiento, los incrementos del volumen, clara divergencia positiva, tras lo cual viene una corrección. Del mismo modo, en la libre esterlina dólar americano fue lo que tuvimos. Movimiento de rango, movimiento alcista falso, tras lo cual viene un continuo y repentino movimiento bajista. Estos movimientos falsos alcistas suceden porque el trader institucional necesita acumular una gran línea. Por lo tanto, con el movimiento alcista falso, se validan los indicadores a la alza. RCI, medios móviles, inducen a la gran mayoría de traders a entrar a la alza, tras lo cual ellos pueden acumular su gran línea. El día de hoy salió una noticia al respecto. Seis bancos fueron multados con 2.6 billones de libras esterlinas por los reguladores debido a intentos por manipular el mercado de Forex. Aquí en este artículo pueden encontrar los bancos, las multas y los diferentes reguladores que han multado rentes bancos. Por lo que hemos preparado un webinario gratuito de emergencia para enseñarte a detectar dicha manipulación en la plataforma MT4, lo cual te puede permitir realizar trading en armonía con ellos en vez de caer en dichas sacudidas. todo lo que tienes que hacer para registrarte es ir a nuestra página de internet www.ranguivolumen.com dar clic en el banner que te aparece en pantalla y te llevará al sitio de internet donde puedes ver todos los detalles e introducir tus datos y registrarte para este webinario gratuito donde te mostraremos las técnicas secretas del trader institucional de Forex. El cupo es limitado por la aplicación que utilizamos para el webinario, por lo que te animamos a que te inscribas pronto.